bienvenido a tu vida más de todo con la leche hoy le vamos a enseñar cómo hacer un flan de leche primeramente vamos a comenzar con la azúcar ahí tenemos vamos a hacer primero lo que es el caramelo antes de seguir acuérdense de suscribirse y de compartirlo con sus amistades para que así nuestro canal y su canal pueda seguir creciendo ya ahí le echamos tres cucharadas de azúcar vamos a estar menos como lo dije le echamos un poquito ahora de agua y está para que se le dice el agua es para que caramelo este suave bueno proseguimos con nuestro plan de leche aquí tenemos los ingredientes que nos faltan para completar todo lo que necesitamos aquí tenemos los huevos que tenemos cinco huevos aquí tenemos la leche condensada tenemos nuestra barnilla y tenemos una leche evaporada entonces eso lo vamos a proceder a licuarlo en nuestra licuadora así que sigan viendo aquí tenemos ya estamos echando nuestro huevo en la licuadora ahí tenemos nuestros cinco huevo entonces ahora que hacemos echamos nuestra leche está de su preferencia echamos la leche condensada echamos el toque de vainilla la vainilla es según como usted le guste pero tiene que echar en su vainilla ponemos una tapa y ahí vamos y aquí tenemos nuestra agua acuérdense que que se hace a baño de maría no se pone su país le dicen pero aquí nosotros llamamos baño de maría bueno aquí tenemos nuestra olla que también ya está con un poco seco caramelo entonces que vamos a nosotros también que vamos a utilizar y esta olla la que vamos a poner en la parte que tenemos para hacerlo a baño de maría entonces lo que vamos a seguir que vamos a proceder a echar en lo que licuamos los huevos la condensada todo lo que utilizamos el chamay ok ahí está todo entonces que hacemos ahora lo llevamos a baño de maría entonces necesitamos que no salga el vapor entonces procedemos a ponerle lo que es nuestro papel de lonche para que se cociñe el vapor ahí lo tenemos aunque ahora sí vamos para baño de maría bien entonces ahora ya vemos que está tirando sumito el agua porque entonces ahora entramos nuestro ahí otro cañerito ahí ya te sabe ahí está a baño de maría entonces ahí lo dejamos le ponemos una tapa para qué para que no se salga ningún vapor porque necesitamos que va por cocina el huevo le recordamos de que tiene que suscribirse canal de que entra y ver nuestro vídeo suscríbase de la y compártelo con sus amistades con sus amigos ya tenemos aquí nuestro flan entonces qué tiempo lleva aproximadamente le vamos a 40 minutos entre 40 45 minutos y ya en ese tiempo esta red así que usted va a ver qué rico se ve y no tanto que se ve sino los ricos que saben bueno aquí ya tenemos nuestro fan preparado entonces ahora vamos a desmoldar lo que es en esta palo ya está frío si tenemos entonces ahora vamos a despegarlo por la orilla ahí sí sin que se nos vaya a partir suavecito bien ahí lo tenemos despegado entonces ahora qué hacemos entonces vamos a tener un plato proponemos encima exactamente ahí y rápidamente lo volteamos bien entonces ya que tenemos nuestro flan volteado entonces vamos a quitar lo que es el recipiente en el cual lo hicimos entonces como ver cómo quedó así quedó nuestro flan mire qué hermoso el color depende como usted quiera si un poquito de ese decirte lo que de ese color o más claro entonces se da el color en el caldero con usted carameliza la azúcar entonces vamos 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 a probarlo vamos a ver la consistencia también ahí está mire mire cómo quedó vea qué rico se ve no se vamos a probar esto gracias por ver nuestro vídeo suscríbanse de todo con alexis